Resumen semanal de noticias de UNPAS Esta semana se entregaron 72 títulos a graduados y graduadas de la UNPAS. La ceremonia contó con la presencia de las autoridades de la universidad y familiares y allegados de las y los nuevos profesionales. Los títulos que se entregaron corresponden a 9 carreras de grado y pregrado. Se inauguró el ciclo de reflexión de Sandando el Género 2019. Este año tiene como consigna el abordaje de las violencias desde experiencias institucionales y comunitarias, con grupos de mujeres, varones y en relación a la diversidad de género. El primer encuentro se centró en modelos de intervención en violencia de género. La siguiente fecha es el 5 de septiembre. Se realizó una nueva presentación del libro La Constitución Maldita. El evento, realizado en el marco del debate sobre la reforma del 49, contó con un panel de destacados juristas y docentes y un cierre a cargo del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni. Se realizó la vigésima séptima sesión del Consejo Superior de la UNPAS. En esta sesión se renovaron representantes y se les otorgaron los correspondientes diplomas a los 10 consejeros y consejeras de los estamentos, estudiantes, docentes, no docentes y graduados. Para más información y conocer todas las actividades de la universidad, ingresa a www.unpaz.edu.ar y seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.